Ahora le tocó bien el lunes, fíjese. Me dice que lleva mucho. ¡No se cierra los ojos! ¡No se cierra los ojos! ¡No se va a poner de fuera! ¡Apartar un poco! Yo me tiro a la cajilla. Yo me tiro ahí al borde las piedras más grande. Bueno, yo quiero demostrar lo que manda hoy, ¿no? A ver, vamos a ver. Aún no lo vi. Aún no lo vi. A ver, vamos a ver. 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 ¡Mira cómo corta, eh, Josu! ¡Vamos! ¡Madre! ¡No voy, no voy, no voy! ¡No hay un escapar! ¡No hay un escapar! ¡Dios! ¡No hay un escapar! ¡Mosza, venga! ¡Que no es para el vídeo! ¡Que ya no ha cause en laza! ¡Jajajaja! Gracias.